¡Suscríbete! Dale, pase. ¿Cómo es tu nombre? Simón. Dale, Simón. ¡Vamos, pañacitos! Bueno, uno de mis efectos es que soy medio tímido. ¡Megio, tiene caradura! Bueno, soy muy tímido y un poco lenteja. ¡Carretas! Y bueno, otro de mis efectos es que no se me entiende cuando hablo. ¿Cómo dijiste? Muy bien. Me gusta que te puedas divertir con tus defectos y eso te provoque risa. ¿Te animás? ¡Claro! ¡Yo me animo! ¡Bravo! ¿Qué quiere pasar, me parece? Sentado. Sí. Bueno, yo no tengo defectos. ¡Ah! Pero como la sorbia no es un defecto, ¿eh? Ah, sos un amigo, estoy haciendo un chiste, claro que tengo... Bueno, no sé, uno podría ser que... A lo mejor no soy tan alta. ¡Precisa! Muy bien. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!